LPM Radio. Gracias por estar con nosotros. Otra reacción más. Y aquí tenemos al tremendo. Ay. ¿A quién? Ay. Fuerza rígida. Crazy. Crazy. Vamos, vamos a escuchar. Vamos, vamos. Fuerza rígida. Comenzó, comenzó una movie, esas mujeres en la escuela. Movie, 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 movie. Vamos ya. Como tú dices, están transportando, transportando a lo que es el pasado. Ya. Vamos a escuchar la música. Dale. Vamos. Amor. ¿Qué estás haciendo? Amor. ¿A qué hora vienes por mí? Te extraño. ¡Uh! ¡Aaah! 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 Ya se necesita en México, ya se critico en México. No, 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 no va uno solo. ¡Ay! Son muchachitos tan tremendo. Fuerza rígida. Una movie. Antes que el arranque, señor, el video, el video, arranca una muchacha en una escuela, llegan tres mamasotas en faldas cortas. Cortas, pantaloncitos cortos. Sí, pantaloncitos cortos, mostrando sus piernas, mostrando la habilidad que tienen para caminar con esas tremendas piernas. Oh, Dios. Vamos a escuchar ahora, vamos a concentrarnos ahora en la música. Sí. Ya dijimos cómo inicia el video, ¿ok? Vamos allá. Parece que es un party que hay. Sí. Porque ellas llegan, se ve que llegan en un vehículo, se desmontan, como dijimos anteriormente, como estaban vestidas, tocan la puerta, parece que tocan la puerta. Al fiesta. Parece que hay un party. Vamos a ver que lo que está pasando, vamos a ver. Dale. Bueno. Bueno, señores, se enseñó el party. Se enseñó el party. Abrían esa puerta y arrancó la fiesta. De una vez. De una vez. Tres rubias mamotas que llegaron e inmediatamente tocaron esa puerta, la abrieron y hay bebida, bailadera y gozadera. Ay. Toda mi prueba. Que el morning me la hizo guapo. ¿Cómo? ¿Lo oye? ¿Eh? Ah. Hoy no sé. Ojalá que nunca se nos haga de mañana. Ay, papá. Pero viste esas montañas. No, estaba escuchando a este muchacho cantando. ¿Oyeron cómo está haciendo el la doble arriba del centro? Bien, bien, bien. Digo, fuerza rígida. Fuerza rígida son magos, son genios. Son muchachos mexicanos que están haciendo buen trabajo, adueñándose de la música. Me parece que vuelvo y repito lo mismo, no me canso de repetirlo. Cuando los mexicanos hacen música, lo hacen bien, pero bien. Hacen videos tremendos. A la perfección. Ellos gastan dinero para hacer sus videos. Hacen una, mírame. Vamos a ver un poquito más el video, lo que ustedes y yo en un chino la canción. Yo tomo un poco. Chequen atrás del video. Es un party tremendo. En el video podemos ver un party donde se están jugando cartas. Hay moly. Hay moly. Hay champaña. Sí, hay de todo. Es un party. Es un party completo. Yo loco que me inviten para un party así. Vamos a apretar un poquito de atención a ver lo que él dice a las letras porque el video está tremendo, está bueno. Sí. Hay muchas chicas ahora. Ahorita viste, ahora hay más. Ahora hay más. Ahora hay más. Parece que llegaron más por atrás. Por adentro a la vida. No, a la vez. Eh, espérate. ¿Qué fue? Tuviste como que ella le echó algo a la copa. Sí. Cuidado, ¿qué fue? Un polvito, una vaina rara. Se ve que se ve en el video donde hay una copa con alcohol. A nosotros nos parece alcohol. Sí. Y le echan algo a la copa adentro. Vamos a ver para quién es esa copa. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, para él, para él. Eh, se la dan a él. Él es la prueba y dice, mmm. Pone la cara como aquí hay algo raro. ¿Verdad? Muere, mía. Hay que hay algo raro. Eso es lo que estamos viendo en el video. Estamos decidiendo qué hay en el video. Vamos a ver. Es como que lo agarran entre todas con ese polvito que le echaron. Bueno, una de las muchachas, como dijimos anteriormente, le echa un polvo a una de las copas, se la llevan a él. Él toma. Cuando él la toma, pone la cara como, mmm. Da raro. Muere, mía. Que aquí hay algo raro. Pero ahora vemos que ahora hay fotos. Viste esa cámara instantánea. Hay videos. Con fotos. De esa cámara que sacan fotos y la pintean. El Polaroid. El Polaroid. Sí. Ahí el video está buenísimo. Me gustaría, vuelvo y repito, está en un video de eso. Que no invites. Si le hace falta a alguien, invítame. Pues a. Cada mañana, pero no le tengo miedo. No le tienen miedo. No le paraná que crean que aquí hay con qué. Ey. Y vuelvo y repito, como este muchacho como él se monta encima de esas notas y esos cortos alargados el mundo espérate espérate estamos observando el vídeo dijimos anteriormente que se le echa algo a una de las bebidas de él que cuando él la toma pone una cara como de que algo tiene rara él no dice así pero esto lo digo yo pero ahora nos damos cuenta que las muchachas llegan a una compraventa cuidado si fue que lo tumbaron vamos a seguir viendo el vídeo yendo la canción pero parece vamos a ver yo le digo en la bebida lo calentaron se emborrachó le sacaron el dinero y ahí vemos que entregan una un brazalete eso un reloj eso como una cadena grandísima una cadena unos brazaletes en una en una compraventa lo tumbaron le quitaron toda la prenda de él ya el vídeo una historia como le contamos las muchachas llegan a la casa tocan entran arranca el par y inmediatamente arranca el par y se ve un juego tremendo le echan algo en la bebida pero ya nos dimos cuenta para que lo que fue que no sabemos que le echaron pero sabemos para que se le echaron cada muchacha llega con una baba pero una baba tremenda baba no y no de vaca una baba para los que no saben que a que los dominicanos llaman baba es a la cadena a un cadenón por un cadenón que este es una baba vero o sea un babero porque es grande y ahí se ve que fue que lo tumban al muchacho y un guillo tremendo es una película es una película le aconsejamos que vean ese vídeo pero antes de ver ese vídeo suscríbete a lpm radio a este canal ahora suscríbete ahora a mi hermano mexicano que siempre nos apoyan si suscríbete al canal ustedes hacen cosas buenas siempre suscríbete al canal dale a la campanita para que siempre te active y te deje saber cuándo estemos en el aire y comentando y reaccionando y así son a la fuerza rígida pero está tumbado en el video tumbado en medio no deje que nadie se lo cuente solamente nosotros la fiesta está caliente nadie quiere parar si enterra y volatí no mueve tu cuerpo sin parar el epm radio la emisora de los hispanos la emisora de los hispanos el epm radio el epm radio